Bueno, he puesto la cámara. I'm retarded. Esto es un poco una mierda. ¡Juca! Y arriba, todo, conmigo. ¡Juca! 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 ¡Jubana! Por alguna extraña raza no atacan por ahí. Right corner, probably. Sorry. It's on the board. Puta mierda. Vaya mierda de callouts que da la gente, coño. ¿Y cómo se llama? A mí se pelado el tema. En aqua. En hooka. Bueno, estaba en hooka. Buena guama y te acabas de cargar tu propio escudo. Ese es el nivel de mis compañeros. ¿Qué pasa? Mira, lo de main. Main. Bueno, bueno. Ayudarle por lo que si no... Main death, main death. Por si acaso no se enteró. Un de main. 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 Sí, pues voy a jugar tiempo. Pues saben que estoy aquí. Voy a jugar tiempo y altura. Un de main. El operador que está bien. He tirado. Sí, en el patio. Y un de main. No te fallan. Vale. Paso para el tío. Paso para el baño. Siete balas. Se la come. ¿Está en la cocina? ¿Puede? ¡Buen trabajo! ¡Uf! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Floter es dead! ¡¿Qué es esto?! ¡Roman, por favor! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Sé que está ahí! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! ¡Pero! ¡Vale, uno ahí yo! ¡No! ¡No! ¡Ahí tengo un trono! ¡Me han roto! ¡Tío! ¡No! ¡Mmm! ¡Muy bajo! ¡Muy bajo! ¡No sabía yo que podías... ¡¡Onda! ¡Esto no me lo sabía yo! ¡Que podía romperlo, que bueno! ¿Sabes? ¡Puedes romper el...! ¡Anda! ¡Qué bueno! ¡No! ¡El Shack! ¿Qué ha caído? Uno en aqua, dentro de aqua Él va a salir, aún está en pink ¿No está encerrado? No, esto es difícil No está en aqua Sorry Balcone, balcone, balcone Ya huca, balcone Pobrecillo, es incapaz de matar Me gusta este spot nuevo Buen, esto un giris al menos Después de lo que hemos sufrido No, no tengo stratos. He's inside. He jumped down from the hatch. C'mon. Ay Miguel. Ay Miguel. C'mon cait. What the fuck? Headshot. It was headshot. Yeah, no, no, no. BIP. Fight. Fight. It's injured. You have a C4, you have a C4. Okay. Fuah. Ah, 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 ah. Ah, David. Ah, no sé. Está muerto. Good job. My friend. Putos rusos tío. Uh. ¿Qué ves? No hay nadie. Nadie en vivo. Pero... Hay una porra aquí, en cerca. Estoy muy bien, ¿dónde? Ok, I'm ready. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Dios nos ha pecado otra vez. Qué perro. Estoy jodeando... la espalda. Puto hombro le doy. Jaeger, button bite. 2 button bite. 2 button bite. Él me ve y yo, él no, tío. Ay, estos ángulos. A ver. Mira, todo lo que me ve él a mí. Guau. Yo sé que no lo he visto. ¡Qué hostias! ¿Vos vais a dronear? Pizza con la pineapple. ¿Qué dices? ¿Una piña, tío? ¿Bob y Spong? ¿Cuál es el Cap'kan? Porque a lo mejor en esa puerta hay a la izquierda. Sí, en la puerta... En la puerta de la puerta, hay un Cap'kan. Vaya timing. Vaya timing. Mira qué timing, tronco. Para el refrag. Nada, no se ha visto. Estaba justo esa gira para romper la cámara, tío. No se ha visto. No hay niña, no hay niña Buf Hay una arriba todavía No hay niña No hace me rindo, es que no mato una puta mierda No hay niña Ahí tengo los 3 Leon, sabes? GG, my bruce and friends Oh my Leon robótico It's shit No, 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 no ¡Gracias!